¿Cuál es el material que traían de este lugar mágico que es Foco Tonal? Cuando Claudia y Héctor vinieron, y tuve la oportunidad de conocerlos, realmente el material que traían de este lugar mágico que es Foco Tonal, me sorprendió y me produjo muchísima curiosidad. Tan es así que en una oportunidad, no hace mucho, me mandaron un mail invitándome a conocer el lugar y hoy ellos están acá en la Argentina dando un curso, talleres y sus sanaciones y los invitamos especialmente para hablar de este lugar mágico que es Foco Tonal. Bienvenido al programa Claudia y Héctor. Bueno, cuando uno llega en esta mini excursión sanación que ustedes ofrecen, llegamos de noche. ¿Por qué eligen la noche? ¿Qué significa, y después voy a contar mi experiencia, ¿no? ¿Pero qué significa conocer el lugar de noche? Pues bien, Lucí, mira, para nosotros originalmente se inicia todo por un permiso del dueño. Concretamente el lugar tiene un horario, está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días del año, nunca lo cierran. Y cada vez está yendo más y más gente. Hace muchos años, cuando nosotros llegamos, 13 concretamente, nos dice Manuel, ¿pueden ustedes entrar a trabajar en un horario cuando esté cerrado al público? Y te diría que esa fue la razón principal. Y posteriormente nos dimos cuenta que es un lugar que tiene una energía femenina extraordinaria, que concretamente tiene que ver con la luna y la noche. Te diría que por otro lado, para nosotros, trabajar en la noche no es igual que trabajar en el día. Energéticamente hay frecuencias de vibración que cambian. Y por ende fue empezar también un aprendizaje desde nuestra línea en un horario que te permite una magia diferente. Y a través de todos estos años te diría que hemos comprobado, nos sentimos tan cómodos en ese horario, hemos comprobado que permite Foco Tonal experimentar una vivencia diferente a la del día. Tú que estuviste ahí, no sé si opines lo mismo, pero te diría que la gran mayoría de la gente ahora no lo comenta. Nos ha dicho, la noche tiene una magia especial en un lugar como este. Bueno, en realidad, la noche significa para Foco Tonal o para personas que no tienen percepción o que nunca vieron luces, poder con nuestros ojos ver realmente estas energías, que son como bolitas, como rayos, pero por sobre todas las cosas, el lugar es mágico. Así es. Es decir, no solamente Foco Tonal, donde la energía y uno habla y es lugar de sanación ni no hace falta sanadores porque la misma energía nos conecta con la sanación o con los deseos más profundos de uno, sino que, por ejemplo, en el caso mío, cuando llegamos, lo primero que yo sentí a la entrada, y eso que no tengo, no soy católica, yo sentía que San Germain estaba ahí. Y nadie me lo había contado, nadie me lo dijo. Y en la foto salió todos los colores de San Germain cuando sacaba la foto. Es decir, los maestros ascendidos creo que es como que están ahí y uno los percibe desde algún lugar, no por una manifestación cultural, sino porque se siente y porque se ve. Ahora, es muy difícil esta nota, les cuento, porque llevar en palabras la experiencia, la vivencia que uno tiene, estar dos noches, durante toda la noche meditando, con el frío, que es muy frío, con tantas luces y con los ruidos. Y ahora sí quiero meterme en lo que pasó la primera noche, si es que hay alguna explicación. En un momento dado en la meditación, todos los animales del mundo estaban ahí, absolutamente todos. La vaca, el caballo, los ruidos, ¿no? El perrito, el gato. ¿Cómo explicás esto? Porque no fue solamente una percepción mía, todos lo sentimos. ¿Qué significó conectarnos con los animalitos? Sí, ¿sabes, Lucí, que me gustaría puntualizar esto? Porque estás tocando un punto para nosotros fundamental. Foco tonal es tan natural que te da la experiencia real, independientemente de la creencia. Yo creo que en estos tiempos la gente lo que necesita y está mucha de ella en esa búsqueda es que quieren vivir una experiencia real. Y te diría que en foco tonal mucha gente llega con una serie de barreras creyendo si lo que uno está comentando es real o no. Cuando entran a foco tonal, hemos visto cómo se han cimbrado, cómo han tenido este contacto directo. Sabes que es un lugar, y nosotros en todos estos años lo hemos dicho, el lugar te lo da. Claudio y yo bromeamos diciendo que somos parte del show, pero en realidad nosotros no hacemos nada. Un lugar con esas características no tiene por qué haber nadie alrededor. El lugar te da la experiencia. Hemos visto que hay otros focos tonales de los que ahora se están hablando que te diría que para nosotros no son reales. Tristemente, el humano, de lo que estamos hechos, como siempre decimos, creo que se están distorsionando. No hay un verdadero conocimiento de lo que es un foco tonal. Hemos visto también tristemente como mucha gente va y lo toma un lugar de estas características como un día de campo. La gente no sabe ni qué riqueza ni qué maravilla es eso. Y por ende también hemos visto que no hay una indicación concreta de quien explique lo que es un lugar de estas características. Nosotros te diría que después de 13 años apenas estamos esbozando y mira que con el material que hemos tenido y con toda la vivencia que hemos tenido estamos esbozando. Concretamente con Manuel, que es el dueño, nos decía a raíz de que fue co-tonal y nosotros sacamos un documental, bueno, ahora todo el mundo parece que la moda es ir a tomar fotografías cuando realmente esto no ha sido desde ese ángulo. Esto es bajo una permisión. Ahora todo el mundo dice que los focos que han estado abriendo son mejores que los otros. Tristemente dices, ¿cómo se cuantifica eso? Y por otro lado, cuando hablamos de un foco tonal, estamos hablando de una energía cósmica. Ojalá de veras nuestra intención es que haya más de estos lugares en México o en cualquier parte del mundo, pero que sean reales. Una energía cósmica aunada con una energía magnética del planeta es lo que te da la sanación directa, sin intermediarios. Hemos visto como en algunos otros, hay gente alrededor que está haciendo estas sanaciones en lugares así. Esto no es así. Claro, hay como una diferencia, ahora Claudia nos vas a contar un poco la historia del foco tonal, pero desde mi vivencia yo fui atendida por ellos por un problema que tenía en la rodilla. Primero fue una experiencia muy, muy fuerte con Héctor, muy fuerte porque realmente percibí, vivencié, vi los seres que ayudaban, escuché, salí que dije, esto es una película, porque fue percibir todo. Yo estaba muy abierta, reconozco, porque simultáneamente este Claudia estaba atendiendo a mi nieto, así que era como que yo estaba muy pendiente de mi nieto y pude ver un montón de cosas. Cuando me atendió Claudia, posteriormente, los meses posteriores, para hacer un retoquecito, porque me había portado mal, había hecho algo que no tenía que haber hecho, y fue otra experiencia. Pero al llegar a foco tonal, en Calisco, en un lugar mágico por su vegetación, por su silencio, por la energía, por la luminosidad de las estrellas y los seres que uno percibe desde las luces, fue muy claro, pero muy claro, que no necesitaba sanación de parte de un humano, era de parte de ustedes. Es decir, ustedes prepararon al grupo para que cada uno lograra su propia sanación. Y cuando yo me escapo, porque me voy en un momento dado, la segunda noche, digo, Claudia, ¿me puedo ir? Me dice, sí, 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 andá. Porque yo necesitaba ir al lugar puntual de foco tonal. La experiencia, las fotos que me sacaron, que yo no sabía que me estaban sacando, mostraron realmente una luminosidad en lugares donde yo tenía patologías y problemas de salud. Así es. Es decir, acá no hubo contratar a un humano para que nos arreglara en mi rodilla o lo que tuviera, sino era mi apertura de conciencia como para decir, hasta acá llegó mi enfermedad, de acá me voy, pido ayuda al cosmos y me ayudaron. Contanos un poco la historia. ¿Cómo surgió foco tonal? Porque aparte, su dueño, me enamoré de su dueño, obviamente, su ser fuera de serie. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se creó y el contacto con ustedes? Claro. Don Manuel, fíjate que compra todas estas tierras, todas estas hectáreas, hace 35 años, un poquito más. Y bien dice don Manuel que en aquellos años, el campesino que le vende, estaba muy rehusante a venderle, pasó un tiempo, unos años, para que por fin accediera a venderle. Cuando le vende todas estas tierras, vuelve a pasar mucho tiempo, Manuel empieza a construir su casa, una casa muy particular, que además se da una historia ahí, dice don Manuel, yo nunca paso por mi mente haber creado un castillo. Y de pronto empieza la construcción de esa casa, y de pronto es con toda la historia enlazada de una cocina para su señor esposo. Entonces, que no la terminó nunca. Que no la terminó nunca. Se enlazó un castillo, ¿no? Y bueno, en este castillo empiezan a pasar una serie de eventos que Manuel siempre manifiesta que la familia se sentía muy cómoda, que en toda la extensión del lugar, era un lugar como de descanso para ellos de fin de semana. Y de pronto pasa el tiempo, pasan los años, y un día Manuelito caminando por ahí lo localiza, lo encuentra. Manuel siempre dice que él no tiene una parte consciente de quién lo dirige, de qué le dicen, pero en el fondo sabemos, ¿no? Quien hemos estado ahí con él, percibimos y se siente mucho en su esencia y en su presencia, que es alguien completamente conducido, y que es alguien completamente llevado e indicado a todo este lugar y todo este trabajo. Don Manuel lo descubre, dice que lo descubre porque accidentalmente algo se le cae en ese punto, ¿te recuerdas? Y él habla, hace un esfuerzo al hablar y escucha una reverberancia en el sonido, una especie de eco, pero es un eco, vamos, no un eco de un lugar, es un eco muy sintonizado, como en una materia incluso como metálica, porque tiene un sonido muy peculiar y además cilíndrico, porque se escucha perfectamente bien cómo al hablar o generar un sonido estás perfectamente envuelto de ese tubo, como le llamas, ¿no? Manuel lo descubre, no sabe qué es, pasa un tiempo, le presentan a Don José, Don José era un vidente nato que vivía en el norte de la República Mexicana y que por una invitación de un amigo de ahí de Ocotlán, lo presenta con Don Manuel y se hace una gran amistad y es Don José que cuando le muestra a Don Manuel el lugar le dice, mira, este es el lugar que yo andaba buscando, este lugar lo vengo buscando desde hace mucho tiempo en plano astral, me lo han mostrado y esto es lo que es este lugar, Don Manuel. Don Manuel lo lleva al punto focal, ¿no?, donde está pues siendo esta reverberancia y empieza todo este movimiento a nivel magnético de lo que es este punto y Don José le dice y le explica lo que es un foco tonal, lo que significa que foco tonal significa presencia universal de energía cósmica. Es un lugar que entonces Don Manuel conjuntamente con Don José preparan, específicamente Don José preparó y le dijo, Manuel, este lugar hay indicaciones y es un lugar además que va a servir de sanación y de reestructuración para mucha gente. Pero claro, está en tu voluntad, si esto lo haces público, si lo abres y lo compartes con el público, aquí va a llegar miles de gente para sanarse y tratar en esta parte de la fe, pues verdaderamente que cada quien aquí encauce toda esta cuestión magnética y energética que está aquí. Y así fue, ¿no? Así es como inicia la historia de foco. Don Manuel dice adelante, esto si es la voluntad divina del Padre, yo estoy dispuesto. Él siempre se torna como un guardián del lugar mismo, materialmente hablando. Y así fue, así inicia la historia de foco tonal, como se abre el público preparado por Don José Zamora y pues empiezan aquí testimonios y situaciones muy importantes para el propio lugar, ¿no? Y la historia, pues, aprendizaje de Manuel también, ¿no? Claro. Una de las cosas que moviliza y que uno lo siente desde el corazón es como Manuelito con sus propias manos va colocando piedra a piedra y va armando el lugar de sanación, el lugar de operaciones, en ese lugar para que la gente medite y las cosas que va encontrando en ese lugar porque tiene unas piedras maravillosas, incaicas y de aborígenes con un mensaje muy fuerte. Y Héctor, una cosa que a mí me tocó cuando estaban acá en las conferencias y en las sanaciones y en los cursos que dan, que yo te manifesté de un problema mío personal. Y me dijo, Lucía, tenés que venir al foco porque en el foco vas a encontrar la respuesta. Es cierto, yo le encontré la respuesta. Pero esta manifestación de estos seres, desde la percepción de ustedes de hace tantos años que llevan a grupos para poder ayudar a gente, ¿no? ¿Está permitido a todos? ¿A todos les pasa lo que me pasó a mí? ¿O hay gente que no le pasa nada? Hay gente que no le pasa nada. Y te diría, para nosotros siempre pasa. Siempre. Pero obviamente en el grado de conciencia y de dimensión de una propia experiencia es cuando la gente dice, pasó o no pasó nada. Nosotros nos ha tocado en estos años ver casos, te diría, muchos han dicho milagros, ¿no? Gente que ha sanado de un SIDA, de un cáncer terminal. Como gente que dice, en mí no pasó nada. Para nuestro propio estudio siempre hemos dicho, ¿quién dice sí, quién dice no? Dios, la persona, la intención, el lugar, es un gran abanico. Lucía, es un gran abanico que uno empieza a abrir. Y obviamente nosotros hemos sido muy respetuosos a este propio estudio personal. Concretamente te diría que cuando hablamos con la gente nunca prometemos absolutamente nada. Dejamos muy, muy en claro que es una experiencia personal. Que si habláramos de sanación, Lucía, es por la gente, no es por nosotros. Y obviamente estamos queriendo que la gente entienda este proceso de ilusión llamada enfermedad. Creo que lo único que nos está tocando es jugar un papel desde un ángulo muy, muy, te diría, de lejos. Lo que menos queremos es un contacto con la gente, desde el sentido ni energético, ni desde nuestra verdad. Simplemente estamos como acompañando, aportando desde el coach, como decimos, y listo. La experiencia la hace la persona, si hay sanación la hace la persona. Te diría que en un sentido tan profundo, cuando hablamos de lugares de poder como foco tonal, ni siquiera ese es tampoco el lugar. Parece paradójico, ¿verdad? Cuando uno está ahí, cuando uno dice desde tu casa, Señor, desde su lugar, desde su creencia, usted lo puede crear y hacer. Pero hemos entendido que a veces la vida te extrae de tu contexto, te pone en lugares como estos, nada más para recordarte. Y lo decías hace rato, en este recuerdo, cuando hay una verdadera experiencia, hay una integración tan hermosa que entonces puedes percibir lo que siempre ha estado, pero que a veces uno no escucha ni el grillo, ni escucha el ave, ni escucha nada de lo que está en nuestro entorno, concretamente la naturaleza que comentabas hace rato. Ahora, qué cosa fantástica, porque al poder uno captar visualmente las luces, porque hay luces y se ve cuando, con cualquier maquinita, porque todos tenemos cualquier máquina de fotos o filmación o lo que fuera, cuando volví y pude sacar fotos, por ejemplo, en un grupo de un coro de Chiquitos Down, la cantidad de seres, porque ya aprendí a verlos, la cantidad de seres que rodean al ser humano, que abre como una posibilidad muy grande a todas las personas que van a foco tonal para entender que no estamos solos. Así es. Claro. Que no estamos solos, ¿no? Que la fe es lo más grande que uno tiene. Bueno, era un poco mostrarles foco tonal, pero yo quiero destacar algo de los dos, que llegaron acá con una misión a la Argentina para sanar, para tener sus pacientes, para ayudar a la gente, para hacer sus sanaciones. Y ahora están en maestros, maestros ciruelas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que recibieron o qué es lo que tenemos que hacer los alumnos para captar estas enseñanzas? Ahora sabes que desde el año pasado estábamos, creo que muy motivados por la gente misma a querer compartir parte de un proceso que, como muchos, te puede dar orden y disciplina, ¿no? Mucha gente, sabemos, ha estado en la búsqueda, en la lectura, en el estudio, pero a veces, ¿dónde conecta esta parte entre lo que yo sé y entre lo que pocamente aplico, ¿no? Le decimos a la gente, es más práctico de lo que a veces para la mente parece, ¿no? Esto nos motivó mucho a querer decir el próximo año, o sea, este año que volvíamos, 2011, poder compartir parte de la información de todos estos años que a través de la experiencia de contacto ha habido y parte sobre todo para que la gente aplique mucho algo práctico para el día con día, ¿no? Hemos dicho, sobre todo, mucha práctica del silencio, ¿no? Mucha práctica del saberse guardar y a veces no hablar cuestiones que no competen a los demás, ¿no? Saber, obviamente, cuidar nuestros espacios, tanto nuestros espacios como nuestro propio templo energético, nuestra propia salud. Creo que son tips muy generales que en muchos lugares hoy día la gente está sabiendo de ellos, pero que a veces falta como vemos como mucho este punto de orden para llevarlos a cabo, ¿no? En un día con día, que no es como separar este rollo como místico, espiritual de lo que es práctico para mi día con día y con los míos, ¿no? Queremos que mucho la gente focalice esta parte de entrar como en equilibrio y hay algunos tips, como le llamamos nosotros, que a nosotros nos han funcionado bajo la experiencia que hemos tenido y lo queremos compartir, ¿no? Y esto nos ha motivado, era una motivación y este año fue como una indicación muy insistente que tomamos la decisión de decir, bueno, lo hacemos ahora y por ello estamos compartiendo ahora esta parte del seminario con todos estos temas, ¿no? Desde la gente del espacio, desde la parte de cómo cuidar nuestros propios espacios y campos y cómo empezar a conectar más en esta parte sobre todo responsiva, de que la gente se haga responsable de sus propios actos de vida, de su propia salud, de su propia enfermedad, etc. Queremos mucho empujar hacia ello, ¿no? Que la gente tome conciencia que eres responsable totalmente y en lo absoluto, ¿no? Que la enfermedad la provocaste vos por alguna razón y aprender cuál es la razón y cómo salir. Las llaves para salir desde ese lugar, desde la enfermedad, antes de que se produzca la enfermedad. Así es, así es, Lucy. Entonces, muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Están, por supuesto, estos tiempos acá en Buenos Aires y ¿cómo responde la gente? Porque es muy fácil, y yo que estoy con contacto con el público, es decir, no, 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 pero yo tengo tal patología, yo voy para que me sanen. Y se sientan en la camilla, se acuestan en la camilla y no se hacen cargo de esto. ¿Qué pasa cuando los enfrentan en el curso? Sí, claro. Porque es como decirle, bueno, querido, te vas a sanar, pero acá hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, sabes que es mucho, muy interesante, Lucy. Nos pasa, obviamente, en México, pero cuando sales del contexto, concretamente también con la gente de Italia, ahora con la gente de Argentina, con la que estamos haciendo un trabajo desde hace años, te diría que es muy interesante ver el planteamiento desde la mente y las defensas, ¿no? Que obviamente están revestidas de mucho ego, de mucha gente para decir, no, esto es así, esto es así. Un sistema de creencias que, obvio, he incorporado y que simplemente yo lo llamo verdad. Sabes que todo este movimiento que lo estamos disfrutando mucho va desde la parte, desde nuestra propia creencia que sabemos que la podemos materializar. Y cuando hablo de nosotros, lo hablo en general. Estamos diciéndole a todo el mundo que estos son tiempos para materializar sus creencias. Entonces, si esto es real, cuando tú estás enfrente de una persona, casi, casi pareciera que te tengo que convencer de mi verdad, ¿no? Obviamente, para nosotros es a través del fruto, como decimos. Por los frutos te das cuenta. Sabes que platicábamos hace unos días con un amigo y nos decía, es la tercera vez que estás acá. Y le comentaba, si no hubiera en verdad un resultado, en ningún lugar, Lucía, tú lo sabes perfectamente, puede uno regresar o tener una continuidad. Realmente se está queriendo avalar mucho todo este movimiento y esta venida, concretamente, a la Argentina, a través de los resultados. Lo decía ahorita Claudia. Simplemente queremos compartir lo que nos ha funcionado. Hemos dicho, ¿por qué si la gente sabe tanto, está tan mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el puente entre mi teoría y todo mi conocimiento y mi práctica cuando yo hablo de ello como una vida? Con nosotros nos encontramos con tantas líneas, con tanta gente. Y te diría que después de tantos años, no hemos encontrado a uno que digas, esta persona está siendo coherente, responsable con estos principios, con su propia verdad. Y es ahí donde empieza un gran show en el ser humano, ¿no? Como decimos, muy poca aplicación, como ahorita lo comentó Claudia, de lo que uno sabe. Nosotros lo que estamos haciendo a través de ahora que decidimos, sabes que no es algo que tampoco nos había motivado mucho años atrás. Nosotros como que siempre mantenemos, ¿no? Mucha cautela. Y ahora dijimos, sí, vamos a hacerlo. Los tiempos ya están, Lucía, estamos pendiendo de un hilo, ¿eh? Y quiero decirte que dijimos, ya es el momento y nos corresponde aportar simplemente lo que queremos ahora hacer a través de estas instrucciones. Si a la gente le funciona, nos va a dar mucho gusto. Y que la gente pueda experimentarlo. Solo para eso están estos tiempos, entonces es el momento. Y mira lo que hicimos hacer en esta avenida ahora a la Argentina. Dijimos, vamos a pasarles todos los tips que a nosotros nos han dado en su momento. Y adelante, ahí están, en la mesa para quien nos quiera experimentar. Ya prácticamente finalizando, les quiero preguntar, ahora en Argentina, el foco está siempre porque, bueno, en México llevan los grupos ustedes. ¿Y qué más? Porque a veces van a la montaña o van a otros lados. ¿Qué más tienen programado ahora? Ahora, en la estancia acá en Argentina, por ahora quedarnos aquí y, bueno, trabajar mucho en esta parte del seminario. De sentarnos con la gente y hacer, pues, verdaderamente una interacción de diálogo de todo esto que queremos compartir. Próximo año seguramente ya tenemos tanto propuestas como motivación e indicaciones de que podamos hacer algo muy similar, como lo estamos haciendo en México, con estos retiros. Entonces, desde el año pasado teníamos en ese sentido, en esa inquietud, el buscar un lugar. El buscar un lugar, porque sabemos, el gran planeta Tierra es un gran queso grullero, un gran centro de poder. En muchos lugares que obviamente ya han despertado y han sido nuevamente reactivados para la interacción con el ser humano. Acá hay lugares. Entonces dijimos, pues, pónganos en el canal, en la vía, para encontrarlo y poder hacer un trabajo y un puente muy similar de retiro, como lo estamos llevando a cabo en México y en Focotón. Ojalá, ojalá. Sí, gracias. Queremos que la gente no nos crea, sino que lo compruebe. Que lo compruebe. Que lo compruebe. Bueno, bueno, ahí estaremos, iremos. Gracias, gracias chicos. Gracias por mostrarme realmente una posibilidad hermosísima, hermosísima. Muchísima de saber que no estoy sola en el planeta.